¡Kutun-Kan! Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. He venido para vengar su honor. ¡Jin! Tu tío me contó mucho sobre ti, Jin Sakai. Le mostraré a su sobrino, quebrado y humillado, suplicando unirse al Imperio Mongol. ¡Constrólate! Este... es tu fin, señor Sakai. ¡Ven aquí, pajarito! Tu tío está mirando. Ríndete, Sakai. ¡Te tengo yo, eh! ¡Basta! Ríndete. Muéstrale a tu tío qué fácil le sería traer paz a su hogar. Sálvate. Ríndete. Otra vez. Padre. ¡Jin! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ah! Que tu muerte... beneficia a todos los seres. ¡Ayúdame! ¡O no te atrasa! ¡Aúdame! ¡Aúdame! ¡Ahúdame! ¡Aúdame! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Aúdame! ¡Aúdame! Se me sacaron.